¿Cuál es tu comida preferida? El helado Milanesa Milanesa con papas Las milanesas napolitanas con papas fritas Napolitana ¿Por qué las milanesas? Lo más rápido Me encanta siempre, soy fanático de las milanesas ¿Cuál es tu comida preferida? Papas fritas La pizza ¿Por qué tanto la pizza? Por el queso, me gusta mucho el queso Fidio con salsa El callarín, en primer lugar ¿Y por qué te gusta tanto la papa frita? Porque sí ¿Y si tuviese que tener una primera cita con alguien? ¿Qué comida elegirías? La pisita, algo tranqui Ensalada Supo depender de ella Vendele el bolsillo que tenga él también ¿A usted la deja elegir? Yo la dejo elegir siempre a ella Porque algunos te invitan y no te quieren pagar ¿Y si alguien viniera de vacaciones, qué le haría probar de comida tucumana y dónde la llevaría? A mi pueblo, San Pedro Corralao Y un asadito, una empanada que lo fui mordiendo aquí ¿Qué comerías para decir, bueno, comí comida tucumana? Humitas Primero la haría de probar la chilata porque casi en Buenos Aires no conocen la chilata Y la empanada Un asado, la empanada Hamburguesas ¿A dónde? En mi casa Siempre, toda hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!